¿Cuál es la responsabilidad que tienen las omisiones, por ejemplo, sobre las observaciones? Es decir, no se trata solamente de recibir y ya, y quien reciba tiene un tiempo perentorio para presentar las observaciones. Si se pasa ese tiempo perentorio y no se hizo una observación, puede haber responsabilidad también por quien recibe, al no haber señalado alguna observación. Se aclaran, te digo, los ámbitos de responsabilidad de cada quien y los tiempos para presentar.